19.52 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos en vivo, estamos casi en el final. Les mando un gran saludo a Daniel Barreiro, a los chiquilines sonando vibraciones que no pudo estar presente, a Martín García, conductor del cuarto poder, deseándole que siga en proceso de recuperación para tenerlo nuevamente acá en el correo de este mes con su periodístico cuarto poder. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Un saludo a Mati Arias, un saludo a todos en general. Van a venir algunos cambios en Matias a la tarde. No cambio de horario, sino cambio en el formato que vamos a ir anunciando. Mauro, Camilo, media hora, un poquito más vamos a estar al aire, más o menos, porque vamos a tener tres bloques. Bloque de la actividad del gobierno de San José, el bloque de lo último, la selección de Uruguay, y los títulos de algunos contenidos de San José. Ahora sí que hasta las 20 y 30, o 20 y 30 y algo, 20 y 40, por ahí, vamos a estar en vivo, en vivo. ¿Por qué le digo esto a Mauro? Porque quiero agradecer a Mauro Camilo, que nos está asistiendo vía YouTube, que nos puedes escuchar en directo, en directo, en FM Timbo. En FM Timbo, en canal de YouTube, FM Timbo, nos puedes escuchar en vivo, en vivo. También nos puedes escuchar por la página de la radio, FM Timbo 2, fmtimbo2.blogspot.com y también la opción por TuneIn Timbo FM. No solo que nos puedes escuchar en vivo, me estaba olvidando ya, en YouTube, en vivo y en directo, sino que puedes escuchar, no está bien, en diferido, cuando usted quiera, usted que se va a acostar a dormir temprano, antes de dormir, por ejemplo. Pone un rato en YouTube, Matías a la tarde, y escucha. Si lo escucha el mismo día, mejor, porque está bien informado. Claro, si escucha el otro día, dependiendo que los contenidos, hay temas que tienen sentido de informarse, y hay temas que no, depende. Bueno, vamos a ir con actividades, ahora sí, del gobierno de San José. Agenda de actividades, es un clásico los jueves y algunos viernes de pasar. Bueno, y arrancamos ahora, dentro de cuatro minutos, el teatro El Galpón presenta como pata de hoja de José María Ovaldía. Hora 20, en Teatro Mació, viernes 7 de septiembre, dirección Arturo Fleitas, elenco Walter Rey, Pierrino Sorsini, Soledad Frugone, y Claudio Lachovic, entrada 250 pesos. Para sábado 8 de septiembre, taller iniciando huerta en casa, hora 11, centro de educación socioambiental del Parque Rodó, taller teórico práctico sobre diseño, realización y cuidados necesarios de una huerta en casa, inscripción previa, público objetivo, jóvenes y adultos. Taller huerta orgánica en casa, seguimos 8 de septiembre, pero a la hora 15, también en centro de educación socioambiental del Parque Rodó. Módulo 2, continuación del taller previo de huerta en casa, el taller de las 11 de la mañana, o sea, construcción colectiva de conocimientos sobre huerta orgánica y prácticas en los huertos de cada participante, inscripción previa, público objetivo, jóvenes y adultos. Para domingo 9 de septiembre, domingo 9 de septiembre, visita hallada en el Centro de Educación Socioambiental, hora 11, Centro de Educación Socioambiental del Parque Rodó, recorrido guiado por un integrante del centro que explicará los diferentes espacios, técnicas y proyectos aplicados en el lugar, público objetivo, niños, jóvenes y adultos. También domingo 9 de septiembre, ceremonia inaugural de la décima tercera edición de la Feria de Promoción de la Lectura y el Libro, hora 18, Teatro Mació y Plaza de los 33 Orientales. Del 9 al 16 de septiembre, diversas actividades y destacadas personalidades se encuentran, en el Centro Histórico de San José de Mayo. Ya pasamos el cronograma completo, en toda esta semana, y la próxima semana lo vamos a poner en diferido, en horario a definir. También lo pueden buscar en YouTube, Matías Comunicaciones Uruguay, o en Facebook, ustedes me piden, y con todo el gusto se lo pasamos por vía mensajer, los cronogramas y aquellos que tienen el número de WhatsApp personal, también se lo pasamos por WhatsApp con todo el gusto. Seguimos. También domingo 9 de septiembre, inauguración de la Carpa y la Palabra, hora 19, Carpa y la Palabra, narradora Nire Goyazo. Apertura y presentación de actividades, tecnología para todos, hora 19, plaza los 33 Orientales, espacio MEC, o sea, Ministerio de Educación y Cultura, y plan Ibirapita. Clase abierta y demostración de, de, de Tal, Taiji Khan, hora 20, peatonal de la feria, Embajada de China en Uruguay. Banda, La Bruja del 72, hora 22, plaza los 33, rock, reggae, y SK en vivo, en la plaza los 33, domingo 9 de septiembre. Y hasta aquí, esto es la cartelera de actividades, vamos a ver si hay alguna, Otra novedad del gobierno de San José Estamos buscando, estamos buscando Estamos buscando Policlínico Policlínico móvil estará en la Feria Internacional del Libro El Policlínico móvil del gobierno departamental Estará acompañando el desarrollo de la Feria Internacional de Promoción De la lectura y el libro del 9 al 16 de septiembre En San José de Mayo El mismo atenderá al público en el entorno de la Plaza de los 33 Orientales De la capital departamental de 10 a 12 horas Y de 17 a 22 horas Brindando asistencia médica primaria Y las vacunas antitetánicas y contra la gripe A su vez se informa que el martes 11 No funcionará como estaba previsto Como estaba previsto En la Policlínica del Círculo Católico en Ciudad de Plata Debido al Día de la Salud Privada Le tengo miedo a la vacuna No me gusta vacunarme Le tengo un poco Un poco que está al aire Uy, micrófono Bueno, hay que darse la vacuna Es lo que hay Y hasta aquí cerramos Algunas informaciones del gobierno de San José 20 horas, 3 minutos Pausa de programación Un poquito de música Y volvemos con novedades de la selección de Uruguay Que juega dentro de 3 horas ante México Vamos arriba con todo ¡Gracias!